Y te vuelvo a decir, lamento la separación de la Daniela Aráñez con el mago Valdivia, con Claudio, ¿no? Se me olvidó el nombre. ¿No es Claudio? Jorge, perdón, disculpa, con Jorge. Claudio es el hermano. ¿Te suena ese nombre? Me suena, me suena, me suena, me suena, el viejo, el viejo. ¡JORGE! ¡JORGE! Resulta vieja linda porque, te juro, palabras, me odió cosas, dije, no, wey, cabros, ¿cómo? Si ya están los niños tan grandes. Bueno, de verdad que a través de este humilde canal, yo les mando un abrazo a los dos. Los quiero a los dos y los lamento. Y los lamento profundamente. Desconozco plenamente lo que ocurrió porque me acabo de enterar, como están en el sistema, que me acabo de enterarse dos días, creo. Los lamento y le mando un cariño muy grande a Elizabeth, que es la mamá de Jorge. Y a la Daniela y a Jorge también, un abracito. Los quiero mucho. Es lamentable. ¿Qué pasa, Patti? ¿Qué pasa, Patti? ¿Qué pasa? Que uno nunca sabe, nunca sabe cómo no. Nunca sabe la vuelta de la vida. Yo conozco algunos que se han separado años y después han vuelto. Y esas son las mejores. ¡Gracias!